¡Vamos! Ya, mañana te pago, te pago ¿Qué pasó, obvio? ¡Ah, la puro! ¿Qué más? Todo bien, tengo una vuelta Ya, pues de una, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que hay un man que se metió con mi mujer ¿Ya? No... Yo quiero acercarle a la madre, obvio De una, pues vamos, de una, pues loco Yo sé que entre los dos, unimos fuerzas y le sacamos la madre De una, ¡vámonos! Ya, ya te pago, ya te pago, ¡vá, vá! ¡Vá! ¡Vá, allá! ¡Junto ahí está! ¡Ese man es! Oye, pero ese man, ¡tranquilo! Que ese man, esos músculos que carga Esa es pura asteroide, pura hormona ¡ino, Ñaño, ve! ¡Halta fibra, pues! ¡De una, ¡vamos! ¡Está todo ra-ra! Oye, ¿y esa qué técnica es? Esa es la Cobra ¡Hombri, fue! ¿Y ese? ¡El Tigre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Y esa qué? La esposa de ti. ¡Ja, ja, ja! ¿Me vas a ayudar haciendo? ¡Vamos, arita! ¡Ya! 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 ¡Oye, pero ya qué! ¡Que me tienes ansioso! ¡Ya, vámonos! ¡Que te van a sacar la puta!